El gobierno del Valle del Cauca puso a disposición de las alcaldías una plataforma digital como herramienta tecnológica eficaz para poder medir sus indicadores de desempeño fiscal y el cumplimiento de los planes de desarrollo. Estamos hablando del Observatorio de la Gestión Pública Territorial. Este observatorio pretende tener toda la información relacionada con la gestión de los mandatarios locales, de los resultados de la gestión del desempeño en los diferentes municipios y distritos del departamento del Valle del Cauca. El Observatorio de la Gestión Pública permite a las entidades territoriales mejorar su gestión. ¿Qué vamos a tener allí? Vamos a tener varios componentes, como lo es la medición del desempeño municipal. Es una información sacada de la plataforma del DNP en la cual se evalúa la gestión de las entidades territoriales con relación a lo que es la gestión en la adquisición de o en la generación de ingresos propios en cada uno de los territorios. Una de las grandes ventajas que ofrece a los mandatarios locales esta plataforma es poder acceder a la información del Sistema General de Regalías.